Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue la mamá extranjera Que me dio un trocito de felicidad Ella me grabó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Dejando mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Anda ¡Qué rico! Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Y solo por mis mentiras A pesar de todo la recuerdo yo Hoy las penas se agigantan Y el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre Me escribió una carta Todo lo olvidó Ella se casó conmigo Se casó pidiendo amor Ella está esperando un hijo Aunque no me quieres Hijo de los dos Ella me grabó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Dejando mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios ¡Ay! ¡Te recuerdo mi vida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rico! Y de nuevo Mi sabor ¡Hala! Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Gracias.